Por si mañana no despierto y quisiera besarte como nunca te han besado Sin que haya el arrepentimiento, cero sentimientos, no hay que estar enamorado Existe química entre tú y yo y no nos atrevemos a confesarlo Es evidente que hay una atracción y ya no puedo seguir disimulando Si te atreves, me atrevo, tú sabes lo que quiero Que te pongas pa' mí, vete que aquí te espero Si te atreves, me atrevo, tú sabes lo que quiero Que te pongas pa' mí, vete que aquí te espero Solamente atrévete y guardemos el recuerdo pa' después un TVT Si quieres una noche quédate, te confieso que pensando en ti me levanté Tú me tienes la mente envuelta, no eres alarma pero me despiertas Una intriga que a mí no me suelta, no sé si ya te diste cuenta Pero tú me tienes con la mente envuelta, no eres alarma pero me despiertas Una intriga que a mí no me suelta, no sé si ya te diste cuenta Si te atreves, me atrevo, tú sabes lo que quiero Que te pongas pa' mí, vete que aquí te espero Si te atreves, me atrevo, tú sabes lo que quiero Que te pongas pa' mí, vete que aquí te espero Pa' qué disimularlo mami, si ya nos vieron en la playa de Miami El escorte de tu camisa, de las delcanning Olvida lo que dices, sigamos el party A los cuatro vientos lo gritaron, ya se enteraron Ya no existen secretos guardados, empaca que nos vamos A los cuatro vientos lo gritaron, ya se enteraron Este era un juego de niños y terminó siendo una novela Pues si mañana no despierto y quisiera besarte como nunca te han besado Si callan arrepentimientos, cero sentimientos, no hay que estar enamorado Existe química entre tú y yo y no nos atrevemos a confesarlo Es evidente que hay una atracción y ya no quiero seguir disimulando Si te atreves, me atrevo, tú sabes lo que quiero Que te pongas pa' mí, vete que aquí te espero Si te atreves, me atrevo, tú sabes lo que quiero Que te pongas pa' mí, vete que aquí te espero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!